Llevame lejos de mí, derríteme la piel poquito a poco, hazme ver el fin Convénceme, convénceme Confiésame el amor, deja ya el temor, respira Confiésame tu amor, que el tiempo se nos va, respira Y hablé con la noche pa' que no amanezca, pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera, pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogueta en verano, bebé, sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama Como fogueta en verano, bebé, sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama En la cama, confiésame el amor, ni deja ya el temor, respira Confiésame tu amor, que el tiempo se nos va, respira Y hablé con la noche pa' que no amanezca, pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera, pa' que me puedas beber entera Y hablé con la tarde en verano, bebé, sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama Como fogueta en verano, bebé, sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé, en el sofá o en la cama Pa' que me puedas beber entera Y hablé con la noche pa' que no amanezca Juega un ratito conmigo, bebé, y hablé con la luna pa' que no se fuera Conmigo, bebé, y hablé con la luna pa' que no se fuera